Bienvenidos y bienvenidos al canal, soy Patri y vamos a ver el trailer de la nueva expansión de los Sims 4 que acaba de salir Estoy bastante tensa porque no lo he visto, voy a verlo junto con vosotros, ayer os lo pregunté por Twitter y os pareció una bonita idea No suelo hacer este tipo de vídeos porque una pues tiene prisa en verlo y no se graba Pero he esperado y vamos a ver el trailer de la nueva expansión que está centrada en la fama y tengo muchísimas ganas de saber qué es lo que trae Lo único que vais a ver diferente puede que sea la música porque se la cambie por problemas de copyright Dura un minuto y cuatro segundos, vamos allá ¡Suscríbete al canal! El 16 de noviembre Me ha gustado mucho, es cortito pero bueno es un poco como la historia de esa sim, ¿no? Como llegó a convertirse pues en famosa, parece la profesión de actriz Me encanta el mundo, es un mundo nuevo y es simplemente precioso Vamos a analizar un poquito el trailer Ya simplemente el mundo me parece muy bonito porque no es una ciudad tal cual sino que también tiene una zona como suburbana digamos Supongo que esto venga un poco a imitar el paseo de la fama se llama, ¿no? Donde están las estrellas en el suelo de los famosos actores, cantantes Y la verdad es que está gracioso Aquí donde está esta especie de photocall, ¿no? Cuando llegas a un evento, a una premiere y estas cosas y están ahí todos los fotógrafos Yo personalmente odio los paparazzi en el juego Es una cosa que me molesta bastante en los Sims 3, normalmente los desactivo porque son muy pesados Pero bueno, ese es problema de ellos que son excesivamente pesados Espero que en los Sims 4 no sean tan acosadores O bueno, a lo mejor sí, depende, si tu profesión lo requiere estaría bien Pero bueno, esta imagen así llegando al photocall, posando para las cámaras es muy graciosa, me gusta Esta imagen simplemente me encanta O sea, se ve precioso de noche Supongo que venga a imitar un poquito a Los Ángeles, ¿no? No sé, me gusta muchísimo mirar qué bonito de noche Y aquí tenemos a la protagonista de esta historia que hace esa especie de regresión Para poder ver cómo llegó a la fama Y el peinado me gusta un montón Ya no solo el corte, sino esa forma que tiene el flequillo Está muy bien, me gusta muchísimo Aquí es donde entra en esa especie de plató Este de aquí, si no es Juan Tenorio, se parece un montón Yo de verdad estoy un poco excesionada con este Sim, que lo veo en todas partes Y vamos viendo los actores caracterizados, acorde a su película Este bueno, pues hará una película del oeste Está un poquito de ciencia ficción Esto me recuerda un montón a la guerra de las galaxias Una es feliz Porque también vi una escena con las espadas Y la verdad que me recordó a Star Wars ¿Yo qué voy a hacer? Soy muy fan de esa saga Esta imagen es muy graciosa Cotilleando ahí detrás a ver qué está haciendo Parece una especie de técnica de sonido quizá Y es muy graciosa la expresión de su cara Esta imagen me gusta mucho porque se ve el plató Supongo que con esto nos queda claro Que va a venir la profesión o trabajo de actriz-actor Pero espero que sea profesión Es decir, como las de a trabajar Que vamos con ellos y podemos ver cómo se desenvuelve lo que es el día a día en el trabajo Porque puede ser muy muy divertido Recordar que en la actualización previa Vamos a tener la profesión o trabajo de estilista Que también se ve un poquito en el trailer Aquí tenemos a ese chico midiendo Ay, por favor, me gusta muchísimo Me gusta mucho Y este trocito es como un poquito los Sims 2 ¿No? Como cuando vas a hacer el cambio de imagen al peluquero estilista de los Sims 2 Me recordó muchísimo a eso Y luego ya estas escenas Viéndolos actuar simplemente me encantaron Son muy graciosas Ahí con las espadas, por favor, mirad Me gusta muchísimo esa espada Me encanta Y bueno, tenemos diferentes escenas Como habéis visto, tenemos piratas Ciencia ficción O este No sé, me gusta La verdad es que no es la expansión que esperaba Sabéis que yo estaba ahí un poco pendiente ¿Va a venir universitarios? ¿Va a venir magia y brujos? Y no No, para nada No tiene nada que ver Yo no soy muy fan de que mis Sims sean súper famosos Me gustan más los Sims como sencillitos Y si su sueño es ser famoso de alguna manera Que poco a poco alcance su meta de ser pues actor O estilista O ambas cosas Todavía faltan cosas por saber de la expansión Y a lo mejor incluyen más profesiones o trabajos Y aquí tenemos a los odiados paparazzi Que bueno, si vas a ser famoso Pues es necesario que un tumulto de Sims te persigan Haciéndote fotos Y sacando cotilleos y mentiras sobre ti Me gustaría que hubiese la profesión de paparazzi Para mí sería bastante gracioso ver cómo sería su vida Su trabajo siendo paparazzi Bueno, esta imagen ahí El chico soltando los dineros Me ha hecho gracia Parece que está como una especie de cruz nocturno Y debe ser que le sobra el dinero ¿Vale? Y está ahí regalándolo A ver, aquí hay una cantante o guitarrista Que también está siendo perseguida por los paparazzi y la gente Por lo que tengo que entender que otras profesiones que ya tenemos en el juego También van a venir afectadas por este sistema de ser famoso O eso, o que han mejorado un poquito el resto de profesiones Porque tenemos la profesión de entretenimiento También tenemos la de músico Y la verdad es que son muy básicas Así que a lo mejor las mejoran Eso estaría bien Y para terminar aquí tenemos a la chica recogiendo el premio Lo cual puede significar para ella haber conseguido ese sueño ¿No? De ser una actriz famosa O al menos a mí me da la sensación de que ella quiere ser actriz Y me gustaría que hubiera alguna especie de evento o fiesta En la que fuera si te dieran un premio Sería bastante bonito Y además en la parte de atrás hay unas esculturas Que la verdad se parecen bastante O parece que quieren imitar un poquito a los Oscars Y yo voy a terminar con esta imagen Porque me encanta mirar que expresión de felicidad De, ay no sé, de sueño cumplido Me gusta un montón el fondo Esa ciudad es simplemente preciosa Y bueno, sabéis que se filtró ya mucha información De esta expansión hace bastantes horas Y bueno, las filtraciones ya vienen siendo un poco común Yo no sé si son filtraciones de verdad O simplemente se les escapa Pero a mí personalmente no me gusta Que se filtren las cosas antes de tiempo Porque quieras o no Ya te quita un poco la emoción de saber lo que es Con el gif que pusieron ayer en Twitter Las cuentas oficiales de los Sims y The Sims Pues ya sabíamos un poquito por dónde iban los tiros Parecía totalmente una expansión centrada en la fama Pero yo no quería saber ni el nombre Ni cuándo salía Ni si era expansión Un pack de contenido A mí me gusta descubrirlo en el momento de ver el trailer Pero bueno, o vives alejado completamente de las redes sociales O te vas a enterar Así que pues me enteré Y la verdad, la expansión me ha sorprendido Porque no me la esperaba Todavía en el último vídeo que subí Que fue la construcción de la granja de calabazas Os decía un poquito lo que creía que iba a venir Y no Totalmente no O sea, no sé si iba a venir Igual sí Viene más adelante La universidad y la magia o las brujas Pero no es el momento Ahora vamos a tener a Sims que quieren ser famosos Me gusta que haya un mundo nuevo Uno porque es muy bonito Y es un poquito de ciudad Que yo lo necesitaba La verdad que solo Sunrise 1 para mí es poco Y lo que más me gusta de que haya un mundo nuevo Pues es que hay Sims nuevos Historias nuevas Y también los solares Que a mí me gusta muchísimo ver los solares Y a lo mejor reformarlos y estas cosas Y bueno, pues no va a quedar otra que comenzar Una serie nueva Lo digo con pera Dedicada a esta expansión Sabéis que este mes para mí es complicadillo Porque va a pasar algo muy importante Paranol Y estoy tensa, nerviosa Por eso ha bajado el número de vídeos en el canal Os dejé una pequeña explicación En la pestañita de comunidad del canal Y lo habéis entendido todos Gracias por eso Pero cuando pase este mes Y la vida vuelva un poquito a la normalidad Pues llega noviembre Y el 16 sale la expansión Así que tendremos historias nuevas en el canal Sin dejar las que ya tenemos ¿Vale? Y bueno, pues hasta aquí el vídeo Necesito que me dejéis en los comentarios Que os ha parecido Si os ha gustado El tráiler La expansión Dejad ahí todas vuestras impresiones Que yo voy a estar leyendo Todos vuestros comentarios Nada más Como siempre Si os ha gustado No olvidéis darle al botoncito de me gusta También podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Y nos vemos en el próximo vídeo